Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon Esmeralda Double Edition 386 Vamos a luchar contra el líder, bueno, aún nos faltaban entrenadores, ¿vale? Pero, el objetivo era ganar al poderoso líder Vale, así está bien ¿Había algún entrenador tirado por ahí aún? No sé cuál, por aquí, vale, ahí está el líder, ¿vale? No sé si luchamos contra este, no luchamos ¿Por qué? Porque es experiencia gratis ¿Experiencia gratis? Buena mierda Vale, Makuhita y Mankey Más experiencia para Celebi Y Raltz, bueno, a ver, confusión Mankey primero mejor, luego Charming Cry o como se llame No sé por qué lo cambiaron el nombre, sinceramente Vale, Single Target Entonces confusión, da igual, porque confusión quizá lo mismo que el Charming Cry en Single Target, ¿vale? Vale, Lucky Chant Esto es que no se permiten críticos, ¿verdad? Efectivamente, pues son... Realmente no me importa, Muto, mucho Muto Bien, ahí estás El buen Muto Algún día se conoce Se conoce, se conoce Que algún día hablaré bien Hasta entonces, pues, todos muertos Vale Confusión y GG Sí, vale Seguramente queda algún otro entrenador Y si no, iremos a curar Porque tenemos que estar a full A full Para el líder Vale Última entrenadora Bajaremos Y lucharemos Luego se haremos la cueva Y podremos hacer destello Gracias Gracias ¡Lol! Combusquen ¿Tendrá impulso? Ojalá Ojalá Vamos a hacer focus al Combusquen Por si no lo mato con confusión Si no lo mato por este Porque ya es un poco no evolucionado Ostras, el Charming Cry hubiese sido Porque ya es tipo lucha Entonces sería Daño neutral Ataque arena Uf Bueno, se lo tira a Celebi Vale, GG GG Combusquen No hemos visto si tenía impulso Porque lo hemos matado rápido Seguramente no Pero la habilidad de impulso ya existía aquí O sea, podía haber sido Por poder Vale, he fallado Lástima No te confundas Vale, perfecto Super efectivo Tengo que darle dos más Bueno, ahora sí que es obligado Por la mierda del Endure Que Endure quiere decir Eh... Aguante No le quito nada Resistiré ¡Resistiré! Confusión Vale, ya está A fregar No falles Celebi No falles Tenías que traer el equilibrio A la fuerza No unirte en la oscuridad Te odio Vale, ahora amigos Compañeros Travesía De la travesía De la vida Vámonos A curar Porque si nos vamos a curar Eh... Básicamente Estaremos a full Para el líder Contra el líder Tendremos todo Y ganaremos Perfectísimo Perfectísimo Vale Entonces Llega... Bueno, lo haremos justo delante Llega la hora De equiparse Las mejores herramientas Forjadas por el hombre Tienen que ser equipadas A este equipo De bestias míticas A ver Ehm... Vale Esto aumenta Ataques de tipo normal Que... Bueno Fake out quizás Es que... No sé ¿Cuál es la estrategia? Empiezo con Celebi Ralts Y ya está A full Quick cloud Le puedo dar a Ralts Quick cloud Para que pegue primero Pues no tengo mucha cosa La verdad Mmm... Bueno Miré a Clésit Para el agotar De... Del hombre Pero es que... No me queda más O sea Si es que no puedo hacerle más Sí, le voy a dar Ehm... Porque... No tengo más O sea Las vallas No las quiero gastar A ver Va Estaría Vamos a luchar Segundo Líder De gimnasio La primera Fue... Durilla Vale La ganamos a la primera Pero no fue fácil Segundo líder Cinco Pokémon Hitmontop Loool Loool Hitmontop Y Meditite Y Meditite Al dieciocho Chaval Me intimida Bueno Al menos Soy especial Pero... Uff Que dolor Hitmontop Al dieciséis Chaval Vamos a hacer focus Al... A la mierda Del Hitmontop De hecho focus Charming Crane No Es que Puedo dañar al Meditite Pero... Queremos matar Lo más rápido posible Al Hitmontop ¿Verdad? Sí Vale No tiene fake count O no lo ha hecho Vale No lo mato De... De confusión Vale Una... O sea De confusión De... De confusión Sí, de confusión ¡Oh! Light Screen Tío Mi counter Mi counter Tío No lo he matado Por el Lightning Screen Light Screen No Lightning Voy a tirar Charming Cry No, super poción No... No... Y he tirado confusión Contra el Meditite Vale Este es el segundo turno De Light Screen ¿No? O cuenta a partir del primero No sé Bueno, no le quito nada Menos mal que resisto Porque los dos son Un poco de psíquico Pero vamos Que no me... O sea, no... No me tranquiliza En absoluto Ahora le quitaré menos Con confusión Además Hitmon Tiene buena defensa especial De hecho Los tres Hitmon ¿No? Tienen Lo crítico ¿Sabes? Tienen buena defensa especial De base De hecho Me parece que tienen la misma Excavar Vale Tiraremos Protect Entonces A ver Seguramente irá por... Es que yo creo que irá por Ralts Es que... No... Proteger al Celebi Es tontería ¿No? Vamos a tirar confusión ahí Y a proteger al... Al Ralts Es que yo creo que es tontería Porque No le va a tirar Excavar al Celebi Le tirará a Ralts Le tirará a Ralts Vale Chibiusa se ha confund... Se ha protegido Y se confunde... ¡Oh! Se pega a sí mismo No está mal No está mal Vale Tiraré confusión ahí Charming Cry Así mataré al Meditate Al Hidmoto Al mismo tiempo O... Simplemente al Meditate Confusión ¡Ojo! Dos críticos Tío Dos críticos ¡Uf! Le quedan tres Pokémon Y Chibiusa está Ya tocado Vale Bueno Sube al nivel 15 No está mal No está mal Se termina el Light Screen Eso es aún mejor Perfecto ¡Hercross! ¡Lol! ¡Y Brilum! ¿Qué está pasando? ¡What! ¡What! Al 19 El día 18 ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡What! A ver Focus al Hercross ¿No? Porque claro Me tira un ataque Tipo bicho Y Steleby muere Y vamos a hacerle Focus Le quito más con Confusión Creo que lo mato con ambos ataques ¿Vale? Que me pegue a Combrilum Estará muerto Hercross Vale Confusión ¡No! ¡No lo mato tío! ¡No lo mato! ¡Oh! Confusión Gracias Gracias Me estás salvando Esa confusión tío Con Hitmonto Vale Horn Attack Eso es malo Ha matado a Hercross Y ahora Hercross Espérate Bueno Mega Drain es Mega Gotar Hercross 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 Y esto está al 13 Tengo que levear Este pobre Hercross 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 Vale Tiaré Confusión Al Hercross Y Hercross Ice Beam Contra Brilum Vale Se protege Bueno Confusión Tengo que levear ¿Vale? Tengo que levear Bastante Mira Mira estos niveles Tío Jolteon está al 13 Pégate Pégate No Corte furia ¡Wow! ¡Wow! Del primero Chaval Y ya estaría GG ¡Wow! Vale He tirado He tirado Jolteon Porque Jolteon Es muy rápido Puedo hacer Confusión Al Brilum Y tirar Thunderbolt Contra Hercross Ultra Puño Uff La mitad De la vida Eso duele Eso duele Vale Bueno Me quito de medio Al Hercross Me quedan dos Pokémon Aún Vale O sea Aún no podemos Bueno Al menos Celebi está subiendo De nivel Confusión Vale Quito Más de la mitad De la vida Perfecto Me quedan Dos Pokémon Polirat Polirat Bueno No está mal En realidad Puedo hacer Confusión Al Polirat No Thunderbolt Al De hecho Puedo hacer Focus A ver Focus Al Polirat Por el Thunderbolt Y el Confusión Super efectivos A ver Brilum está tocado Nada Vamos a por Iré a por Confusión Brilum Así estaremos Dos contra uno De hecho Puedo proteger Al Jolteon Bueno Voy a cambiar El orden De los ataques Lo voy a proteger Para que Pues si las moscas No Ultra puño Mira 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 Ya lo sabía Ya lo sabía Yo Bueno Nos quitamos De medio Al Brilum Ahora estamos Dos contra uno Y además Nos queda un poco En la recámara Televiso En nivel Porque pues Está On fire Rock smash Vale Ha ido Fula Por Mónica Pues Thunderbolt Vale Que nos Sacamos Seis niveles De diferencia Pero es un Thunderbolt Por stab Le voy a quitar Daño igual Vale Y super efectivo Si no Y si Yo creo que lo mato Del confusión Porque estoy Más ni Oh No lo he matado Hidropulso Vale Pero lo tira contra Celed Y perfecto Así yo el tío Ganar la experiencia De aquí Confusión Y no me ha confundido Perfecto Esto es partida Ya vale Super poción Da igual Que se cure La vida Porque soy Soy más rápido Thunderbolt Confusión Y luego Si no lo mato A la vuelta Si que lo mataría Golpe crítico Pues en chichi Celedi Me has dado La partida Amigo Y sube de nivel Ha subido dos niveles Juntion Tío Uf Uf Porque hubiese tenido Que levear Si no hubiese tenido A Celedi Mi buen Celedi Amigos Pues menos mal Que hemos matado Bien al Herkros Un corte furia Contra Celedi Era GG O sea Porque si ha muerto El hombre Tú imagínate El otro ¿Sabes? Dos medallas Quedan seis ¿Sabes? Seis medallas Difíciles Bullcap Meblecap Vale Sin ningún comentario No necesitamos SMT A ver Vamos a comprobarlo Por si las moscas Eh Ya decía ya Que no me servía nada Vale A ver La cosa buena Es que Ahora Cuando nos Podremos ya ir en breve A la siguiente ciudad Y Podremos Eh Buscar Nuevas SMTs Y tal La cosa mala Que ahora me queda la cueva Uff Uff Tensión Tensión No es fácil No es fácil este juego Ya empieza lo duro Ya empieza lo duro Y gracias a Celedi También Tiene que decirse que Ha sido suerte Que la segunda medalla Es de lucha ¿Vale? Y que Pudiésemos tener a Celedi Aquí Si no Es que ni de coña Porque si hubiese sido al revés Segunda medalla Tipo eléctrico Buah Hubiese Hubiese Sido difícil Y ojo Porque luego Esto no quita nada Tercera medalla Tipo eléctrico ¿Vale? Eh Marston será la clave Yo creo En esa medalla Eh Vale Pues Vale Celedi Está bien Lo puedo dejar aquí Creo que dejaré a Raltz Subiéndose de nivel Puedo quitar los objetos Bueno Los puedo dejar en realidad Quick Cloud Si los puedo dejar Y Ah No se tío No se como me voy a pasar esa medalla No tengo nada Contra eléctrico Si tengo el Mastop Y ya estaríamos A ver Bueno Tú imagínate hacer un nuzlocke de esto Chaval Te mueres Sacretash No ¿Qué estaba buscando? No estaba buscando ningún objeto Estaba buscando Ahí Ah no Flash Sí Pero No aún Me parece más realista Flash aquí Porque aquí no te ilumina toda la cueva Te ilumina una parte Es como más realista Como llevar una antorcha realmente Vale Aquí no podemos ir Porque no tengo la bici Básicamente Zubat Madre mía Está Está difícil Me está En serio estoy Que no cago O sea Siempre tengo ganas de grabar este juego Pero No grabo mil episodios seguidos Aaron y Dunspans Dunspans es una mierda Y Aaron Hasta Lairon no sirve Como mínimo Aggron Muy a la larga Entonces Espérate Quiero Explorar todos los rincones Porque Pues pueden haber cosas Vale Perfecto Una pokeball Pueden haber cosas añadidas Como sabéis Como el Celebi Dunspans y Makuhita Es que A ver Makuhita evoluciona al nivel 30 Vale Como pokémon de lucha no está mal No tengo nada de tipo lucha No No tengo nada de tipo lucha Pero hasta el nivel 30 No evoluciona Son muchos niveles El nivel 30 Son muchos niveles En cualquier caso Makuhita no está mal Porque aprende fake out A ver Tengo que recordaros que seguramente Iremos cambiando de equipo A medida que vayamos avanzando Vale Porque Los diferentes líderes Requerirán Requerirán diferentes pokémon Que me pase Y creo que me tengo que orientar a eso Porque si no No me lo voy a pasar Si no me oriento a ir Cosas Exactas Contra los líderes Creo que no me voy a pasar el juego Ni de coña Mira Makuhita no es mala idea Creo que lo voy a capturar Os voy a explicar por qué Vale Básicamente pasa que La tercera medalla Será tipo eléctrico Vale Pero por ahí Caerá algún magnetón Pero en la quinta medalla Sea tipo normal Y entonces Si que voy a echar de venos No tener un pokémon De tipo lucha Y decís Buah Luna Estás mirando dentro de Tres gimnasios Si Pero pensad que necesito 20 niveles para ahí Vale Así que creo que si Que capturaré un magnetón Makuhita Makuhita Bien Tenemos además Dos pokémon de agua Contra el líder De tipo Fuego A ver Voy a bajar Por aquí No hay nada Vale Bueno Al que salga Al Makuhita Lo voy a capturar Podemos ir pensando El nombre Aunque la verdad Es que no tengo Mucha idea De que nombre Ponerle Joy Los nombres Nos llevamos Mal Vale Pues no solo había Una ruta Vale Vale Así pues puede ir saliendo Makuhita Dos Arons Obviamente si sale un Shinny Pues No le voy a hacer ascos ¿No? Vamos a tirar un Skull Que coño Si lo mato Makuhita Además Los pokémon están al mismo nivel Tengo que levear un poco Aún O sea Para levear Es difícil Y yo tengo que levear también Robustez Ah Entonces el Judo No tenía Robustez Ojo Te quemaste Usted Vale Voy a hacer confusión Y Skald Y ya estaría Vale Si Makuhita Full Makuhita Full Ah Skaldar Bueno Algo de tipo Tierra está bien Pero claro El Marston Como mucho Todos tienen Sturdy Pues si que funciona Bien así El Sturdy Si 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 que funciona bien El Sturdy O sea Como en Quinta Gena Hacia adelante Pero yo pensaba que no Porque maté a Judo Si no se ha activado ninguna Así que podría ser Que no llevasen No lo sé O puede ser que no tenga Yo estoy Confundiendo El rongenrola Quizás con el Judo Quizás en esta parte De la cueva No aparecen Makuhitas Marston Chaval Te tengo que levear Un montón Pero un montón A ver Por aquí Nada Esto pinta Al legendario Vale Por aquí Poco puedo hacer Espérate Aquí parece que hay algo oculto No Solo se han quedado conmigo Vale Ahora volveremos atrás Vale Primero quiero la MT Y luego Luego veremos Vale Yo estar al nivel 7 Como Quieren que le vea así Porque ya estaba Niveles por detrás En realidad no queda tanto Para el siguiente líder O sea Queda Bueno Son dos ciudades La que queda En la siguiente ciudad No es el líder Por suerte Ah Mira si tienen Sturdy Por arte de magia Ahora todos tienen Sturdy No se como me lo voy a hacer A ver En la siguiente medalla Estaría bien tener al Kirlia ya Es que no se como No me lo voy a pasar Necesito Necesito algo duro Quizás un Graveler Para pasármelo Pues que Marstomp seguro Vale Marstomp yo creo que va a ser La clave del líder Garra rápida Marstomp Y se acabó Pues que Yo estoy pensando en aceros Y en realidad Yo lo estoy pensando Porque el tipo acero Lo llevaba Con Magneton Y Magnemite Pero en realidad Puede ser que sale Magneton Y ya Vale Incluso ni eso Vale Vale Un Macujita Iremos a por el Macujita Aún no se que mote ponerle Ah Que mal tío A ver Vamos a hacer Prote confusión Así me quito a este en medio No se que mote ponerle tío Mismotes son mierda A ver Ahí había un legendario Lo sabéis Que legendario puede ser De primera a tercera gen En una cueva Y no puede ser Regirock Porque si es Regirock Bueno Regirock está en el lugar normal Básicamente Vale Es una cueva Mewtwo Mew Hirachi Hombre Si es Hirachi A ver El saco El hombre sin tiempo Me gustaría ponerle El hombre sin tiempo Es que no cabe El hombre sin tiempo El hombre Nada No cabe No cabe El hombre sin tiempo Porque es de la película De los vengadores Que Loki le dice El soldado El hombre sin tiempo Madre mía Estoy conocado con Obviamente Espérate No se como he podido dudarlo Bueno ¿Por qué todo en mayúscula En minúscula? Bueno En fin Vamos a poner en minúscula Y ya está Thanos Bueno Eh Bueno Hagan sus apuestas Amigos Si ahí hay un legendario Y no un MT Porque podría haber sido Podría ser un MT Pero yo es que estoy seguro Que ahí hay un legendario ¿Cuál legendario decís Que sale? Yo digo Hirachi A ver Mis opciones son Mewtwo Mew Eh Pokémon En cuevas A ver Lugia también es cueva Pero sería más de una cueva de agua Así que Lo votaría más para el buceo Ah Porque no perturbe Bueno Porque es la bestia de los mares Lugia No hay jodas Ah Celebilla ha salido Deoxys Porque es un meteorito O Hirachi Apuesto por todo esto El soldado El hombre sin tiempo A ti se te termina el tiempo Y le tira el escudo A ver Voy a guardar aún así Antes de clicar Porque puede ser un MT Puede ser que esto esté en el juego normal Puede ser que no Así que voy a guardar Por si las moscas No a estas moscas de mierda De Zubat El soldado El hombre sin tiempo Es que estoy con los venadores Que no cago ¿Vale? A ver Vamos a guardar Safe state La ranura 6 y 7 Que es la que uso para aquí ¡Hula, chaval! ¡Me han troleado! ¡Me han troleado! ¡No había nada! He explorado toda la cueva Excepto el lugar donde puedo ir Con la bici Everstone Everstone es piedra eterna ¿Vale? ¿Sabéis para qué vale esto? ¡Para nada! A no ser que la crianza esté tocada Pero si no está tocada la crianza No sirve ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Ah, no! Espérate Esto es esmeralda Con la everstone Ya se transfieren las naturalezas Esto fue añadido en esmeralda Sableye Uh, Sableye Sableye Ojo, Sableye Voy a buscar A ver, a ver En X y Y Sableye Sableye X y Y Serebi Porque, ojo Por el fuego fatuo Porque a lo mejor Me puede servir Contra el de normal, ¿eh? Sé que está muy lejos Pero Pero me da miedo A ver No la aprende por nivel Esta mierda, tío No aprende Sexta gen Porque además están tocados No aprende Ulo Wisp Y se mete No la aprende Pues nada Te vas a la mierda Amigo Amigo Caiba Vale, pues saldremos de la cueva De forma Inmediata Iremos Al siguiente Pueblo Ciudad El cual le tengo Bastantes Bastantes Ganitas Para ver Las sementes Que nos Ofrece Creo que Makuhita Además Es una buena Una buena Incorporación Porque aprende Fake out Ahora cuando Vayamos en barco Buscaré Que ataques Aprende El Makuhita Barra Hariyama Yo digo Que es una incorporación A la larga El Hariyama Vale Que luego Puede ser Si yo no tengo problemas En coger Entrenar Pokémon Para luego dejarnos el PC Quizás luego nos vuelven a servir ¿No? Pero Pero al menos Se los tenemos Hariyama Buena incorporación Voy a cogerlo A curar Y nos vamos de ahí Veremos lo que tiene Vale No Mover Mover Vale A ver Nincada Te vas a la mierda Y Thanos A ver Vale Tiene Guts La Gentle No sé que es Gentle Arnfrust Vale Bueno Tenemos algo de tipo Lucha Digo Puedo pegar a dudas A cinco veces Preferiría algo mejor Vamos a ponerlo aquí Para que suba de nivel Tío Tío Está bastante bajo de nivel Bueno Esmeralda El líder de tipo De tipo agua Que es el último Pero bueno De ahí a entonces Va a ser Dolor anal Kyogre Ya veréis como tendrá Kyogre Ahí ¡Ahoy! Vámonos Slateport Mientras miro A ver Hariyama No bueno Makuhita A ver No Sol y Luna No Aquí sí Que es donde está Sacado A ver Arnfrust Vital Throw Al nivel 10 ¡Oh! Fake Out Al 13 ¿Eh? Will Win No Cod Belly Drum Coño No está mal ¿Eh? No está mal Vale A ver A mí me parece muy bien Que haya entrenadores aquí Pero ¡Ah! No quería luchar Quería ir a curar Y luego Ir a Ver las MTs Y luego bajar Y hacerlo todo Hmm El problema El problema está En que los niveles Tío Los niveles están Están por encima De los salvajes Eso debería ser corregido Yo creo De este De este hack Porque si no Intentas levear Algo nuevo Y tienes problemas Porque claro A lo mejor Estás atascado En un líder Y necesitas levear Algo Pero es que Cualquiera Le ve así A ver Vale Perfecto Sailor Edmond El lugar Es Sailor Moon Sailor Edmond A ver La cosa es que Claro Del Chikorita Ganaré experiencia Del otro No Te haré Confusión Vamos a Full Chikorita Para luego cambiar Al Makuhita Y que suda el nivel Vale Es que no tengo Repertido experiencia ¿Dónde como yo se conseguía Aquí repertido experiencia? No me acuerdo Tío Dónde se conseguía El repertido experiencia Aquí Ojo eh Ojo afilado A pegar los dos eh Sinceramente No me acuerdo No porque esto es Charming Cry No 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 Si vamos a Vamos a hacer Charming Cry Mato a Chikorita Daño al Sheldr Y vamos a hacer Ataque rápido al Sheldr Total no lo mato ¿Dónde se consigue Repertir experiencia En este juego? No me acuerdo Tío Oh No lo he matado No lo he matado Al Chikorita Síntesis Vale Confusión Y Ataque rápido Porque soy capaz De matar de confusión LOL Y Ciclesprear LOL 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 Tiraremos a Thanos Solo para la experiencia Del Sheldr Ah No le he enseñado Protec Por cierto Por cierto Voy a sacar el hombre Y te daré yo que sé Thunderbolt Y se acabó Ah No me acuerdo Ah Ya me acuerdo Ya me acuerdo Donde se conseguía El repetir experiencia Ya ya Vale Cuando Te entregabas las piezas Devon Luego tenías que volver Opcionalmente A devol Eh Hablar con Con el padre De De Máximo Y te daba el repetir experiencia Ya me acuerdo Ya Sí, sí, sí Fake out Madre mía Amigos Rain dance Me lo voy a quedar ¿Verdad? Absorber Es que rain dance Vale Voy a quitar rain dance Y Luego cuando tenga thunder Y tal Lo voy a enseñar Absorber me puede ir bien Si es cierto Que el rain dance Es obligatorio Contra el líder De tipo fuego Obviamente Por motivos Más que obvios A ver Eh Bueno Que coño Fake out Y Thunderbolt Ah Voy a ver Que aprende el hombre Para evolucionarlo Al ludicolo A ver El hombre Serebi X y Vale A ver Ice beam Y thunderbolt A ver X y Babel beam Zen headbut Uproar Hidrobomba Buah Hidrobomba 45 Yo tengo escaldar Buah Pues voy a Disy evolucionarlo ya Y togepi No creo que me dé mucha experiencia Pero bueno Aún así Vamos a cambiar Lástima que no esté Togekis aquí A Thanos Y Y ya estaría La buena experiencia Repetido experiencia Que recordemos Eh No está lejos Vale Se puede conseguir Seguramente en el siguiente vídeo Y si no Dentro de dos Pero lo que haremos Será hacer todo lo que tenemos que hacer aquí Luego volver atrás Para conseguirlo Luego En el mismo combate Chaval Hemos aprendido dos fake outs Dos Y ya está Luego Tóxico Fake out Cambio fake out Cambio fake out No Fake out Protect Cambio fake out Protect Y así te matas A todo lo que quieras Yo lo veo Vamos a ver Hostia No he podido Ni No he podido Ni Ni evolucionarlo Vale Tiene dos Pokémon Nidora Ni Charmander Vale Podemos hacer Fake out Al 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 Nidorina Al Nidoran Y escaldar Al Al Charmander Vale Charmander se muere Se cae al pozo Y muere De dolor Charmander Y Lux Y Lux Sube el nivel Madre mía El buen Lux Y te flincheas Claro que te flincheas Ataque arena Yo que sé Moot shot Creo que lo voy a quitar más Super efectivo Y daño por stab Aunque ahora es ataque especial Y no ataque físico Lo cual es una putada En realidad Pero bueno Porque más Tompi y Swamper Son un poco más físicos En realidad Pero bueno Vale Nivel 11 Ricky Es Ricky Martin A ver Vale Se registró Primero Primero es lo primero Amigos El hombre Un hombre Una piedra ¿Cuál es el resultado? Saldrá Pikachu Madre mía Te me dijeras Que ahora es un Pikachu Deformado El buen Ludicolo Si ya lo tenemos Si señor amigos Ludicolo Ya no aprenderé Más ataques Pero es que todo lo que aprendí Era mierda Os dije que cuando aprendiese Fake out Lo evolucinaría Pues ya estaría Vale Vamos a intentar esquivar Y luego Bueno Ya no da tiempo En este episodio Bueno Para esto sí Una poción de mierda En el siguiente episodio Lucharemos contra La gente que hay abajo En el En el En la arena Y miraremos Todo Vale Lo miraremos Todo En plan Entrenadores Tiendas Porque hay muchas tiendas Ahí en el puerto Así que Así que Tenemos bastante que hacer Vale Pero bueno Esto será el siguiente episodio Repertir experiencia También es algo Yo creo súper necesario En este En este hack room A ver Vamos a A ordenar Esto está así tal cual Bueno Marto me gustaría Que subiese un par de niveles más O sea que lo voy a dejar No Lo voy a dejar así Mira Porque Lo necesitaré para el siguiente líder De momento Bueno Lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Puedes irme en twitter LunaXX99 Encontré aquí abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós